Tenemos serie 1 y serie 2. No sabemos si saldrá ese. A ver qué puede pasar. No mires. Ya está. ¿Qué? ¿Pero se me ha dicho otra vez? No, no. Se me ha dicho. Pues nada, la vi, mis cojones. Vamos a salir serie 2. A ver si no está repetido. De aquí pues quiero el rey león. Pero claro. No mires. No sé quién es. ¿Qué coño es eso? Hay una cosa verde. ¡Ah! Las habéis chuelas. Joder. No me toco algo que yo río. No me toco algo que yo río. No me toco algo que yo río. No me toco algo. No me toco algo. ¡Suscríbete!